Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera El tema de este día lo he denominado los beneficios de la sangre que Cristo derramó en la cruz para tu vida A su nombre hay poder en Cristo Jesús Encontramos que en el antiguo pacto, en el antiguo pacto se establecían diversos tipos de sacrificios En general suponía en el ofrendante la conciencia de que la muerte a causa del pecado estaba sobre él Por ello había que ofrendar el sacrificio para que le fuera bien a la persona y fuera aceptado de parte de Dios La sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la misma vida o la vida misma Estoy hablando del antiguo pacto, estoy hablando de antes de la venida del Señor Cuando en la Biblia nos habla que había una forma para el pueblo de Dios Salvarse del pecado que habían cometido Y quitarse la desgracia de encima a través del sacrificio mediante una ofrenda Escúchalo bien Nosotros tenemos que entender varias cosas Primero, permítame explicarle algo En el antiguo pacto el pueblo de Israel tenía dos lugares Digámoslo ceremoniales, especiales para conectarse con Dios Uno de los lugares era la sinagoga La sinagoga era donde ellos iban a recibir el mensaje de Dios La palabra de Dios Cantaban, alababan y glorificaban al Señor Amén Era algo así como la reunión que estamos teniendo hoy Donde se abría la palabra, se estudiaba la palabra Se daba la palabra del Señor Oraban, clamaban a Dios, alababan al Señor Cantaban cánticos al Señor Glorificaban a Dios y de esta forma las familias se reunían a tener comunión con Dios Pero el segundo lugar, el otro lugar dedicado, destinado para conectarse con Dios Era el templo, el templo del sacrificio Precisamente por eso se llama templo del sacrificio Porque era el lugar donde cada año el sacerdote estaba ofreciendo sacrificios a Dios Por los pecados del pueblo Entonces las personas que tenían que hacer Tenían que reunirse ni ofrendar, dar una ofrenda Una ofrenda especial para poder obtener un animal O presentaban sus animales delante del Señor Como una ofrenda, daban algo y sacrificaban los animales y la sangre del animal Más la ceniza rociada del animal a la persona inmunda Lo purificaba después del sacerdote hacer una ceremonia delante de Dios en el lugar santísimo Recuerde que el templo de Dios tenía lugar del sacrificio, lugar santo y lugar santísimo Donde solamente en el lugar santísimo entraba el sacerdote Bien, esto pasaba en ese tiempo Escúchelo bien En ese tiempo pues la gente tenía que dar una ofrenda en señal de pacto Escúchelo bien Lo hacían en señal de pacto con Dios O sea pactaban, pactaban con Dios Un pago por su pecado Y el sacerdote era el único que podía legalizar ese sacrificio ante Dios Y él, la persona, el pueblo quedaba libre, redimido de ese pecado Por ese momento, por ese momento quedaba libre del pecado El pecado, ya la persona no tenía esa culpabilidad por ese pecado Y podía vivir el año siguiente un año de bendición Pero a los tres días, cuatro días volvían y pecaban Acumulaban sus pecados, acumulaban sus pecados Entonces todo el mundo decía no hay problema Con un pacto, con un dinero yo arreglo el problema Porque consigo la vaca, consigo el chivo Consigo el animal para el holocausto y arreglo el problema Eso lo hacían, por eso es que el Señor les critica esa situación Y esa actitud religiosa frente a él Y por eso es que el pueblo vivía cada día Pecando, pecando, cometiendo iniquidad No vivían con una conciencia limpia, tranquila, depurada Eso vivía el pueblo de Israel A tal grado que el Señor los reprendió En el libro de Malaquías Antecito de Mateo Vaya al libro de Malaquías Gloria a Dios Gloria al Señor Dice la palabra del Señor En el libro de Malaquías Gloria a Dios Capítulo número 1 Libro de Malaquías De Malaquías Capítulo 1 dice Versículo 6 El Hijo honra al Padre Y el siervo a su Señor Si pues yo soy Padre ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy Señor ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos A vosotros, oh sacerdotes Que menospreciáis mi nombre Y decís ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar Pan inmundo Y dijiste ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis Que la mesa de Jehová es despreciable Y cuando ofrecéis el animal ciego Para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo O el enfermo ¿No es malo? Preséntalo pues Ante el príncipe ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos Ellos llegaron A un grado de conciencia Tan cauterizada Que ya cometían pecado Cometían iniquidad Y el día del sacrificio Aprovechaban Para llevar El animal cojo El animal que ya estaba ciego El animal que estaba enfermo Entonces prácticamente Llevarlo allá Era como un favor Que le hacían Porque limpiaban la granja No tenían problema Entonces el animal Estaba enfermo Cojo Ya deshabilitado Valía más la visita Al veterinario Llevémoslo allá Para que ya Dios A través de ese animal Nos quite el pecado Mire usted mi amado hermano O sea que Ese pacto O esa ofrenda Que daban por el pecado Comenzó hasta Desprestigiarse De tal modo De tal modo Que ya la gente No lo daba Ni de corazón Escúchelo bien Pero Quiero decirle algo Mi amado hermano Hoy día Muchas veces O muchas personas Están tratando De predicar lo mismo Están tratando De llevar la gente A que la gente A través de una ofrenda Solucione su problema Solucione su situación Y tal vez El pecado Está trayendo desgracia Porque el pecado Trae desgracia Y maldición A la vida De los hombres Y le están diciendo Que arregle su problema Trayendo un pacto Sacrificial Haciendo un pacto Sacrificial Dando una ofrenda Ante Dios Dándole una ofrenda Al Señor Como señal de pacto Para que el Señor Le arregle el problema Y eso ya Está abolido Porque eso nada Tiene que ver En nuestro tiempo Nosotros estamos En la dispensación De la gracia Y le tengo Una noticia El único El único Que quita El pecado Y la maldición Del pecado Es Cristo Jesús Con su sangre Que derramó En la cruz Del Calvario Alaba Lo que el vive A su nombre Por eso es que Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Lo dice Hebreo Hebreos Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Ya nosotros No tenemos que pagar Nada por los pecados Ya nosotros No tenemos que hacer Ningún acto sacrificial Ni pagar ningún pacto Ni ningún voto Por los pecados Porque ya el Señor Mi amado hermano Lo hizo una vez Y para siempre Para que nosotros Seamos libres Ahora Del pecado Y de la maldición Del pecado A su nombre Ahora bien Como esto pasaba En el antiguo pacto Tenemos que venir Ahora al nuevo pacto Nosotros somos De la dispensación Del nuevo pacto A través de Cristo Jesús Jesucristo Como el Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Lo dice En Juan 1.29 Se presentó Como sacrificio Perfecto Y su sangre A diferencia Del antiguo pacto No cubre Sino limpia Completamente El todo pecado A su nombre Ahora por ello El hombre perdido Y sin esperanza Puede ser salvo Por medio de la sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Por el Cordero de Dios Cristo Jesús La Biblia declara Que el cristiano Es elegido Por Dios Padre Por la obra Santificadora Del Espíritu Santo Para obedecer A Jesucristo Y ser rociados Con su sangre A su nombre Escúchelo bien Si en el antiguo pacto Si en el antiguo pacto Vaya a Levítico Capítulo Número 17 Levítico Capítulo Número 17 Gloria a Dios Aleluya Aleluya Levítico Capítulo Número 17 Versículo Número 11 Hay poder En Cristo Jesús Dice la palabra Porque la vida De la carne En la sangre Está Y yo Os la he dado Para hacer Expiación Sobre el Altoar Por vuestras Almas Y la misma sangre Hará expiación De la persona Por tanto Ha dicho A los hijos De Israel Ninguna persona De vosotros Comerá sangre Ni el extranjero Que mora Entre vosotros Comerá sangre A su nombre Entonces vemos Mi amado hermano Que a través De Tomar la sangre Del animal Sacrificado Y dice la palabra Y rociarlo A la persona Que estaba En condición De inmundicia Era Algo Ritual O algo Ceremonial Que limpiaba La persona A su nombre Pero ya Ahora No hay necesidad De hacer ello Ahora Espiritualmente Hablando La Biblia Misma Lo dice En primera Carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 2 a 3 Vamos a primera Carta de Pedro Allí dice La palabra Mi amado hermano Que a nosotros Los que andábamos En pecado Nos ha sido Rociada La sangre De Cristo Jesús A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Primera carta De Pedro Capítulo Versículo 1 Versículo 2 y 3 Dice la palabra Para elegidos Para elegidos Según su precioso Su presencia De Dios Elegidos Según la presencia De Dios Padre En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Gracia Y paz O sea Multiplicado Bendito Sea el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que según Su grande Misericordia Nos hizo Renacer Para una Esperanza Viva Por la Resurrección De Jesucristo De los muertos A su nombre Entonces dice La palabra Que somos elegidos Para estar En su presencia Para obedecerle A él Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo A su nombre A su nombre Por eso Nosotros Los cristianos Nos alcanza La sangre Que el Señor Jesucristo Derramó En la cruz Del Calvario Y somos rociados Con la sangre Del Cordero El Cordero Es Cristo Jesús Ahora Que beneficios Tiene hecho Ya Lo expliqué La forma Ceremonial O sea Para concluir Esta parte Ya no necesita El cristiano Ni pagar Por resolver Un problema Pecaminoso No necesita Pagar dinero No necesita Hacer un voto No necesita Hacer una ofrenda No necesita Ello Ya lo vimos Segundo No necesita Hacer un sacrificio Tampoco Porque El antiguo pacto Lo hacían Y la persona Resolvía su problema Dando una ofrenda Como señal De pacto Ante Dios Para que fuera Libre del pecado Ya eso pasó Ese tiempo pasó Ahora La persona Que ha cometido Iniquidad Que ha cometido Pecado Y se vuelve Al Señor Espiritualmente hablando La sangre La sangre del cordero Sin mancha Que es Cristo Jesús Lo cubre De pecado Es rociado Con la sangre De Cristo Y comienza A vivir Una nueva vida Llena De beneficios Los beneficios Que tiene la sangre De Cristo Jesús Entonces vamos a ver Que beneficios son Vamos a ver De que se trata A su nombre A su nombre Entonces miremos El primero La sangre de Cristo Purifica Diga conmigo Purificación El cristiano Debe de conocer Y experimentar Los beneficios De la sangre bendita Pues desde Que recibió A Jesucristo En su corazón Empezó a actuar En la nueva vida Hasta ser presentado Puro Delante del Señor A su nombre Escúchalo bien La Biblia dice Que nadie Nadie Entrará Al Señor En condición De inmundo De pecado La Biblia dice No pasará inmundo Por él Le estoy diciendo Lo que dice La palabra A mí no me mire mal A mí conmigo No se sienta mal Yo no estoy aquí Hablándole de San Rosen Pero no sé qué No estoy hablando De la palabra De Dios Lo que dice La Biblia La Biblia dice No pasará inmundo Por él Así que Dios Para poder Que la persona Sea salva Y viva una eternidad Con Cristo Jesús Tiene que entrar En un proceso De purificación Así de sencillo Y ese proceso De purificación Lo hacen Tres agentes Purificadores Que es la sangre De Cristo La palabra de Dios Y el Espíritu Santo Que están en la vida Del creyente Pero hablemos De la sangre De Cristo La sangre De Cristo Tiene ese Ese poder Purificador A su nombre Levítico 14 25 Vamos a Levítico 14 25 Haciendo un paralelo Con el Antiguo Testamento Gloria a Dios En Levítico Capítulo 14 Levítico Gloria a Dios Aleluya Levítico Capítulo 14 Versículo Número 25 ¿Qué dice? Dice la palabra Luego Degollará El cordero De la culpa Y el sacerdote Tomará De la sangre De la culpa Y la pondrá Sobre el lóbulo De la oreja derecha Del que se purifica A su nombre Sobre el pulgar De su mano derecha Y sobre el pulgar De su pie Derecho Y el sacerdote Echará el aceite Sobre la palma De su mano izquierda Y con su dedo Derecho El sacerdote Rociará Del aceite Que tiene En su mano izquierda Siete veces Delante de Jehová Entonces Esto era Un qué Un acto De purificación Del creyente Para ser Libre De la culpa Del pecado Y allí Intervenía La sangre Del animal Degollado A su nombre Ahora bien En el libro De Hebreos ¿Qué dice? Dice en Hebreos Capítulo número 9 Versículo 22 Hebreos Capítulo 9 Versículo Número 22 Aleluya Gloria Al Señor Jesús Dice la palabra En Hebreos 9 22 Dice la escritura Y casi Todo es Purificado Según la ley Con sangre Y sin derramamiento De sangre No Se hace Remisión Fue pues Necesario Que las figuras De las cosas celestiales Fuesen purificadas Así Pero las cosas celestiales Mismas Con mejores Sacrificios Que estos A su nombre Entonces Se necesitaba Según la palabra La sangre Como elemento Purificador Escúchelo bien Y casi todo Es purificado Según la ley Con sangre A su nombre Por eso Mi amado hermano Es que El Señor Jesucristo Derramó Su sangre En la cruz Del Calvario Y hace Hace tanto En la palabra En la sangre Derramada En la cruz Porque es Un elemento Purificador Para todo aquel Que se acerca A Cristo Jesús Queda Purificado Ahora La purificación ¿Qué quiere decir Que quiere decir El elemento En sí La palabra En sí Purificación Para el cristiano Es Haga de cuenta Como cuando usted Coge algo En su casa Un elemento Que está lleno De óxido Que está lleno De materia Desconocida Que da un mal olor Por decir algo Y usted lo coge Y lo limpia Le quita el óxido Le quita Todas esas partículas Que tiene Y que lo hacen Oler feo Y lo limpia Y después de que Lo limpia Lo brilla Lo organiza ¿Y usted qué dice? ¿Cómo quedó ¿Cómo quedó Ese vaso? ¿Cómo quedó Ese elemento Que usted Lo limpió De tal forma Que quedó Purificado Y limpio Hasta dan ganas De tomar agua En ese vaso Si es un vaso ¿Cómo quedó? ¿Cómo dice usted Que quedó? ¿Cómo qué? Como nuevo Asimismo La sangre de Cristo En nosotros Nos deja Como nuevos De tal forma Que la Biblia Lo dice En segunda carta Los Corintios 5.17 El que anda En Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Todas son Hechas ¿Qué? Todas son Hechas Nuevas A su nombre Por eso Es que usted Tiene que vivir Ahora Como una nueva Criatura Como lo que usted Es Porque usted Ha sido Lavado Con la sangre De Cristo Jesús Purificado Por él A su nombre Y no viva Más del pasado No viva Más de las Cosas antiguas No viva Más Haciéndole caso A lo que usted Hizo atrás Viva Viva Ahora Mi amado Hermano Poniendo su Mirada En Cristo Jesús Mirando Lo que usted Tiene Hacia adelante Porque usted Lo que tiene Hacia adelante Son Todas las Cosas Que Dios Ha preparado Para los Que le aman Y los Que han sido Purificados Con su Sangre Alaba Lo que Él vive Aleluya A su Nombre Ahora ¿Cómo Ocurre esto? Ocurre esto Porque en la Sangre de Cristo Jesús A través De la Sangre El Señor Hace Redención Redención Redime Al que Está En un Estado Pecaminoso La palabra Redención Viene De la Raíz Griega Lutro Que quiere Decir Liberar Contra Toda Iniquidad Él nos Rescató De la Vana Manera De vivir Que se Heredó De los Padres Escúchalo Bien Entonces ¿Qué es lo Que pasa? Nosotros Nacimos Con una Naturaleza Caída Arámica Y nosotros Vivimos De Continuo En el Pecado La Gente Vive De Continuo En el Pecado Pero Ese Pecado Tenía La Persona Mi Amado Hermano En un Estado De Re En un Estado De Esclavitud Escúchelo Bien Y Ese Pecado Al tener La gente En un Estado De Esclavitud Esclavitud Solo Sumerge Sumerge Más El Único Que puede Pagar O ha Pagado El Precio Por ti Y por Mí Para Sacarnos De esa Esclavitud Es Cristo Jesús Y el Precio Fue Fue La Sangre Que Él Derramó En la Cruz A su Nombre Alábalo A el Que Él Vive Por eso Dice La Palabra En Tito Capítulo Número Dos Versículo Catorce Carta De Tito Gloria A Dios La Carta De Tito Capítulo Número Dos Versículo Número Catorce A su Nombre Dice La Palabra En Tito Dos Catorce Quien Se dio A sí Mís Por Nosotros Para Redimirnos De Toda Iniquidad Y Purificar Para Sí A un Pueblo Celoso De Buenas Obras A su Nombre Él Se dio A sí Mís Por Nosotros Derramando Su Sangre En la Cruz Eso Fue Lo Que Pasó En La Cruz Pero Para Qué Lo Hizo Para Redimirnos De Toda Iniquidad Y Purificar Para Sí Un Pueblo Propio Celoso De Buenas Obras Ya Lo Vimos Purificar Tiene 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 Punto Purifica Luego Él Nos Estaba Redimiendo De Quitándonos El pecado Sacándonos De Esclavitud En que Estábamos Y eso Lo hizo Mediante La Sangre Derramada En la Cruz Porque Pagó Un Precio por nosotros y nos entró en un proceso Centro Misionero Betesda, La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445